Comunicados 001 de 2024, Canxantiva 9 de abril de 2024, señores sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. Hoy nos reunimos en este día solemne para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Un día para recordar a aquellas que han sufrido las inclemencias de la guerra, a quienes han perdido a sus seres queridos, a quienes han sido desplazados de sus hogares, a quienes han visto sus sueños truncados por la violencia. Un homenaje a la memoria. En este día nuestro pensamiento se dirige especialmente a las víctimas del conflicto. A ellas rendimos un sentido homenaje y expresamos nuestra profunda solidaridad. Su dolor es nuestro dolor, su memoria es nuestra memoria. Un llamado a la paz. Conmemorar este día no solo significa recordar el pasado, sino también comprometerlos con un futuro mejor, un futuro en el que la violencia no tenga cabida, en el que la paz sea el camino para resolver las diferencias. Un compromiso con la verdad. Es necesario que reconozcamos las causas del conflicto, que asumamos la responsabilidad por los errores cometidos y que busquemos la verdad para que las víctimas puedan encontrar justicia y reparación. Un trabajo por la reconciliación. La paz no se puede construir sin reconciliación. Es fundamental que dialoguemos, que nos perdonemos y que aprendamos a vivir juntos en armonía. Un futuro sin violencia. En este día, para reflexionar sobre el pasado, para comprometernos con el presente y para construir un futuro mejor para las nuevas generaciones, un futuro libre de violencia, un futuro en el que la paz sea una realidad para todos los colombianos. Nunca más a la guerra. Por la memoria de las víctimas, por la paz de Colombia. Por una Colombia unida por la paz. Atentamente, Manuel Andrés Pacheco, voy en hecho el personero municipal del municipio de Gachantibá. Muchas gracias.